Hoy me no hay copa y aire, peta y verón y mima Se en bojera la cautiva, hoy corraña petimbe Se pudo y hasta pudo, acá en un diseño a Roma Mora y fue suprar y coba, haré mañón a tu pudo Se en bojera la cautiva, sereno y tan deprita A mí me cabrera, me añora y corre sufrir Se pudo y hasta pudo, acá en un diseño a Roma A mí me lloramos de tu pudo, pero como una niña petimbe Vas a tener dos o tres presentaciones ahora acá en Paraguay, ¿verdad? Dos presentaciones Una es en Cacupé En Cacupé, en el Teatro Municipal de Cacupé a las 20 horas ¿Cuándo es eso? Mañana Mañana, mañana, ok Y tenés otra el sábado 22 de abril Es mi tierra, mis raíces, el nombre del espectáculo, ¿verdad? Sí, el nombre del espectáculo Teatro infantes Mora